Hubo una época en la que el kickboxing estadounidense estaba en la cima de su popularidad. Luchadores como Rick Rofus, Benny Urquides, Dale Cook y muchos otros eran leyendas vivientes de su tiempo. Los mejores kickboxers se convirtieron en ídolos de millones y ganaban enormes sumas por sus combates. Pero cuando los luchadores de Tailandia, maestros del exótico estilo Muay Thai, conocidos por su increíble dureza y resistencia, comenzaron a llegar desde el otro lado del océano, todos los kickboxers respetables sintieron la obligación de desafiar a estos atrevidos oponentes. Hoy examinaremos varios enfrentamientos entre superestrellas del kickboxing estadounidense y representantes del Muay Thai. En 1990, Pete Cunningham se enfrentó en el ring contra la legendaria figura de Zagat, Pete Cunningham, quien se convirtió en la inspiración para el personaje Zagat en el videojuego Street Fighter. Estos luchadores sabían cómo montar un espectáculo y el público australiano obtuvo exactamente lo que quería tan pronto como los peleadores subieron al ring. La pelea comenzó con feroces patadas bajas. El estadounidense era más rápido en sus movimientos y su arsenal era más variado. Pero el luchador tailandés tenía una ventaja significativa en la potencia de sus golpes. Las patadas de Zagat castigaban las piernas de Cunningham y sus poderosos puñetazos lo enviaban tambaleándose hacia las cuerdas. Muchos recuerdan a Zagat como una leyenda del Muay Thai, pero no todos saben que también compitió en el boxeo profesional e incluso peleó contra Wilfredo Gómez por el título del WVC. Aunque Pete se movía hermosamente por el ring, los golpes de Zagat aterrizaban consistentemente. La pelea se llevó a cabo bajo las reglas del kickboxing, pero el luchador tailandés superó al estadounidense en todos los aspectos. A pesar de esto, los jueces declararon un empate, una decisión con la que Zagat claramente no estuvo de acuerdo. Ese mismo año en Tokio, Dale Cook se enfrentó a otra leyenda del Muay Thai, Sean Pueg Kiatsongrit. Este luchador tailandés ya había derrotado dos veces a Rick Rofus dos años antes y también había vencido dos veces a Rob Cameron. Como resultado, Dale Cook estaba ansioso por vengar a sus compañeros derrotados. El luchador tailandés inmediatamente se lanzó al ataque, fiel a su estilo, pero el estadounidense también mostró su resistencia. Varias veces conectó duros golpes a la cabeza de Sean Pueg. Así terminó el primer asalto, con Sean Pueg lanzando poderosas patadas bajas y Cook aterrizando rápidos puñetazos. En el segundo asalto, Sean Pueg continuó lanzando fuertes patadas bajas al cuerpo y las piernas de Cook. Un gancho de izquierda mandó a Cook a la lona. El estadounidense se levantó rápidamente, pero una vez más fue derribado por un gancho de izquierda. Cook claramente no esperaba golpes tan efectivos del luchador tailandés. Sean Pueg se acercó para terminarlo y nuevamente lo derribó. La regla de las tres caídas acabó con las esperanzas de victoria de Cook. Sean Pueg había aprendido claramente de sus combates con Rick Rufus, mejorando significativamente sus habilidades de boxeo, lo que le permitió superar a Dale Cook, quien no tomó en serio los golpes y pagó el precio en esta pelea. En 1984, en Los Ángeles, en el legendario Memorial Stadium, Mike Wilkinson, quien entrenó a luchadores como John Jones y Donald Saron, se enfrentó al peleador tailandés Lakshard. La estrategia de Lakshard era simple, apuntar a las piernas del estadounidense y tratar de lesionarlas con poderosas patadas bajas durante todo el combate. Winkle John estaba completamente desprevenido para tales golpes y no tenía respuesta para el luchador tailandés. ¡Gracias! 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 Durante toda la pelea, el estadounidense fue sometido a un brutal asalto, pero logró resistir hasta el último campanazo. después del combate Mike Wilkenjohn fue a Tailandia y ganó dos títulos de Muay Thai uno de los cuales fue contra la leyenda Koba, pero lamentablemente no pudimos encontrar grabaciones de estos combates También en 1984 el legendario luchador tailandés Diesel Noy Shore Tana Sukarn ya había derrotado a todos sus oponentes en Tailandia y cruzó el océano para enfrentarse a Pete Cunningham Este combate era muy esperado en América, pero en el último momento Cunningham se retiró de la pelea por razones desconocidas Fue reemplazado por un peleador menos conocido pero igualmente peligroso John Moncayo, campeón mundial de kickboxing de la WKA La pelea se llevó a cabo bajo reglas modificadas de Muay Thai Se prohibieron los golpes de codo y las rodillas a la cabeza pero se permitieron las rodillas al cuerpo Moncayo falló una patada lo que permitió al luchador tailandés cerrar la distancia y entrar en el clinch donde lanzó brutales rodillazos Diesel Noy ganó impulso pasando todo el asalto castigando al estadounidense con rodillazos dejando a Moncayo sin forma de responder al castigo El cuello sin entrenar de John crujió bajo el agarre de hierro de Diesel Noy y no pudo liberarse del clinch del tailandés Moncayo intentó tácticas de boxeo sucio y trató de lanzar rodillazos pero esos trucos fueron ineficaces contra el experimentado campeón tailandés El segundo asalto comenzó igual que el primero El luchador tailandés continuó su dominio lanzando una vez más potentes rodillazos El estadounidense mostró una increíble dureza soportando una cantidad tremenda de daño pero no pudo durar mucho eventualmente John Moncayo colapsó en la lona retorciéndose de dolor y su esquina lanzó la toalla A finales de 1985 el kickboxer japonés Shogo Shimazu firmó un contrato para enfrentarse a Diesel Noy bajo las reglas del Muay Thai Shogo incluso dominó la danza tradicional previa a la pelea pero tan pronto como comenzó el combate quedó claro que el tamaño y la potencia del luchador tailandés no permitirían al japonés ofrecer mucha resistencia Diesel Noy inicialmente intentó trabajar a distancia pero luego entró en el clinch y comenzó a lanzar devastadores rodillazos al atrevido Shimazu uno de estos rodillazos conocido como el Skypiercer golpeó la barbilla de Shimazu y el japonés perdió instantáneamente su sentido de la orientación la pelea se asemeja más a una paliza ya que el nivel de Shimazu estaba muy por debajo de Diesel Noy hubo rumores de que Diesel Noy luchó en América e incluso tuvo un combate contra Mike Winklejohn pero no se encontraron registros ni información sobre estas peleas gracias por ver el video y si te gustó por favor no olvides presionar el botón de me gusta dejar tus comentarios y suscribirte al canal nos vemos la próxima vez en el ring un saludo conmigo y ¡6! ¡6! ¡7! ¡8! ¡7! ¡9! ¡Gracias!